En funcionamiento las zonas de aparcamientos públicas para la temporada estival. El Partido Popular de Chipiona hace público su agradecimiento a la labor realizada por Juan Carlos I. La Federación Andaluza Al Andaluz recuerda a los consumidores que tienen los mismos derechos en el periodo de rebajas. El Chipiona Club de Fútbol comienza las inscripciones de la cantera. Chipiona pone en marcha sus zonas de aparcamiento para atender la elevadísima demanda de plazas que se produce en la temporada veraniega. El pasado fin de semana se puso en funcionamiento los parkings que gestiona la empresa municipal Caipionis en la explanada de las canteras, avenida de Regla en el Solar, del Cine y en el Muelle. Además, este año se han adecentado los terrenos del Butano en el cruce de la avenida de Andalucía con la avenida de Rota para que se pueda aparcar libremente y gratuitamente con el fin de desahogar el estacionamiento en la zona centro, especialmente los fines de semana. Por otro lado, el consistorio continúa apostando por la mejora y modernización de las zonas de estacionamiento. El año pasado ya fueron instaladas barreras automatizadas en la zona de aparcamientos de las canteras y la avenida de Regla, infraestructura con la que contará este año también la de los terrenos del Muelle. Precisamente en este último parking municipal se ha puesto en funcionamiento un sistema lector de matrículas debido al gran volumen de vehículos que recibe. Finalmente, el Ayuntamiento sigue apostando las zonas de estacionamiento limitado, zona azul y roja, dado los buenos resultados que ofrecieron el año pasado, garantizando la rotación y optimización de los aparcamientos y el acceso a zonas de la población turísticas y comerciales que hasta hace poco era imposible. El Partido Popular de Chipiona hace público su agradecimiento y el de toda la sociedad chipionera a la figura de su majestad don Juan Carlos I y a papel fundamental que la corona ha jugado durante todo su mandato la reconciliación y defensa de los intereses de todos los españoles y españolas. El Partido Popular considera que don Juan Carlos es un símbolo de la nación en todo el mundo y que supo llevar y defender los intereses de España por encima de beneficios personales y anteponiendo siempre el deber del país y la defensa de las libertades de los ciudadanos donde fuera necesario. El Partido Popular destaca que Juan Carlos I ha sabido representar la unidad de todos los españoles en momentos en los que la incipiente democracia del país dejaba abiertas hendiduras que la corona supo taponar gracias a la firmeza y determinación del rey, quien fue el principal impulsor de la democracia y el mejor garante de las libertades cuando ésta se vio amenazada. Los populares destacan que se abre un nuevo ciclo en el que defenderá la figura de Felipe VI como fiel continuador de la corona, ya que su preparación, carácter y la amplia experiencia en los últimos 20 años constituyen una sólida garantía de que su desempeño como jefe de Estado estará a la altura de las expectativas más exigentes. Por ello, en estos momentos de crisis en los que algunos, según el Partido Popular, quieren aprovechar para desmembrar el estado de bienestar y dividir al país, esta formación quiere mostrar sin reserva su apoyo a la corona y al Felipe VI como jefe de Estado. La Federación Andaluza de Consumidores al Andaluz hace una serie de recomendaciones de cara al periodo de rebajas que ha comenzado hoy en la mayoría de establecimientos comerciales de Andalucía. En este sentido, la Andaluz recuerda que las condiciones generales de la venta en rebajas deben ser las mismas que en temporada. Así, si el establecimiento admite devoluciones o el pago con tarjetas durante todo el año, también debe admitirlo en este periodo. Asimismo, también recuerda que el establecimiento puede anunciar rebajas cuando afecte a menos de la mitad de los productos y además deberá indicarse claramente la fecha de inicio y de finalización de rebajas. Por otro lado, la reducción de los precios deberá figurar claramente en el artículo con respecto al precio anterior o si es una reducción porcentual bastará con un anuncio genérico. Asimismo, Al Andaluz recuerda que existen artículos que no pueden ser vendidos en rebajas como es el caso de aquellos que estén deteriorados por alguna causa. Los adquiridos expresamente para esta finalidad, los que no estuvieran dispuestos en el establecimiento para la venta al consumidor final con un mes de antelación a la fecha de inicio de la venta en rebaja. Finalmente, la Federación Andaluza recuerda al consumidor que tienen derecho a exigir un ticket de compra y a solicitar la hoja de quejas y reclamaciones si algún establecimiento no respeta sus derechos. El nuevo chipionaclub de fútbol, el que desde hace dos semanas preside Julio Vidal Lorenzo, ya se ha puesto en marcha con la vista puesta en la cantera. El pasado viernes tuvo lugar la primera toma de contacto de la nueva junta directiva que aúna incorporaciones y también miembros de la anterior dirección. El club ya ha anunciado que la oficina del club en el Gutiérrez Américo se mantendrá abierta todos los días de 7 a 9 de la noche para que los interesados puedan realizar las inscripciones. Los jugadores que continúan deben llevar una fotografía tamaño carnet y la fotocopia del DNI. El chipiona mantiene las cuotas de la temporada pasada, 140 euros que pueden abonarse en dos partes, la primera de 80 y la segunda en diciembre de 60 euros. Previsión del tiempo para mañana 24 grados de máxima mínima de 19, viento oeste de 25 km hora y 5% de probabilidad de lluvia. Coeficiente medianoche 0,61, mediodía 0,58, pleamar 7,4717 y bajamar 12,56 y 1,28. Farmacia de Guardia Domínguez Aiza, en la avenida de Ruta 157. Exposición de técnicas mixtas del colectivo Jerez Arte Independiente. Se inaugura el viernes 4 de julio en la sala de exposiciones del colectivo Espacio y Vacío La Taberna Chusco hasta el 14 de julio. Exposición colectiva Menos es Más del grupo ceramista Ayaya. Del 1 al 15 de julio en la sala de exposiciones del Castillo. Expo Cabalgata de Carnaval 2014 en el edificio municipal ubicado junto al Instituto Caepionis en la avenida Félix Rodríguez de la Fuente. Recital de los alumnos de Juan Gómez, jueves 3 de julio a las 10 de la noche en la Taberna Chusco.